la palabra diaria viernes 28 de junio del 2024 del segundo libro de los reyes el año noveno del reinado de sedesías el mes décimo del 10 del mes vino nabucodonosor rey de babilonia con todo su ejército contra jerusalén acampó contra ella y la acercaron con una empalizada y la ciudad estuvo sitiada hasta el año 11 del reinado de sedesías el mes cuarto del día noveno del mes cuando reció el hambre dentro de la ciudad y no había pan para la gente del pueblo abrieron una brecha en la ciudad todos los hombres de guerra huyeron durante la noche por el camino de la puerta entre los dos muros que están sobre el parque del rey mientras los caldeos estaban apostados alrededor de la ciudad y se fueron por el camino de la arabá las tropas caldeas persiguieron al rey dándole alcance en las llanos de jericó entonces todo el ejército se dispersó abandonándolo capturaron al rey sedesías y se lo pusieron a ribla a donde estaba el rey de babilonia que lo sometió a juicio sus hijos fueron degollados a su vista y a sedesías le sacó los ojos luego lo encadenaron con doble cadena de bronce y lo condujeron a babilonia en el quinto mes el día séptimo del mes el año 19 de nabucodonosor rey de babilonia nabuzardán jefe de la guardia servidor del rey de babilonia vino a jerusalén e incendió el templo del señor y el palacio real y la totalidad de las casas de jerusalén todas las tropas caldeas que estaban con el jefe de la guardia demolieron las murallas que rodeaban a jerusalén en cuanto al resto del pueblo que quedaba en la ciudad los desertores que se habían pasado al rey de babilonia y al resto de la gente los deportó nabuzardán jefe de la guardia el jefe de la guardia dejó algunos de los pobres del país para viñadores y labradores palabra de dios que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti junto a los canales de babilonia nos sentamos a llorar con nostalgia de sion en los sauces de sus orillas colgábamos nuestras cítaras que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti allí los que nos deportaron nos invitaban a cantar nuestros opresores a divertirlos cantarnos un cantar de sion que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti del santo evangelio según san mateo al bajar a jesús del monte lo siguió mucha gente en esto se le acercó un leproso se arrodilló y le dijo señor si quieres puede limpiarme extendió la mano y lo tocó diciendo quiero queda limpio y enseguida quedó limpio de la lepra jesús le dijo no se lo digas a nadie pero ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que mandó moisés para que le sirva de testimonio palabra del señor la buena noticia que trae jesús es una noticia liberadora salvadora que restaura la dignidad del ser humano cuando se ha perdido que lo devuelve a la mejor versión de sí mismo que lo resitúa en las comunidades cuyas relaciones fraternas y sororales son propias de los que nos llamamos hijos de dios con qué confianza me acerco al señor que le pido que limpio restaure en mí